El día de hoy en Nosotras Nos hablamos para la revista Este País. Tengo el gusto de estar con Cecilia Vicuña, a la cual admiro profundamente y me da muchísimo gusto que nos acompañes. Es mi segunda conversación en este espacio que he optado por invitar autoras que me parecen relevantísimas en la literatura en español. Y en este caso, bueno, Cecilia, muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que acaba de salir hace muy poco tiempo un libro tuyo que da cuenta de manera antológica de varios poemas o muchos poemas. Hay una edición en Estados Unidos. ¿Cómo se llama la autora que te ayudó a editar? Rosa Alcala, perdón. Y bueno, apareció ella, pero es un libro que es difícil de acceder en las librerías latinoamericanas y que da cuenta también justo de las prácticas tanto artísticas como poéticas tuyas. Porque, bueno, habría que decir para quienes no conocen a Cecilia Vicuña que ella no solamente es poeta, sino es artista visual y ha hecho muchísimas exposiciones donde justamente hace esta propuesta de escrituras, yo diría expandidas o escrituras mixtas, ¿no? Como, por ejemplo, con tus performance e instalaciones para sitios específicos de los quipus, que ya nos hablarás si quieres de ellos, o las pequeñas esculturas o piezas escultóricas ensambladas y creadas con distintos materiales, como los precarios y los basuritas. Entonces, bueno, todo esto, la ritualidad, lo político, los actos performáticos como el que también tuviste en el MOAC hace un año y medio, casi dos años, ¿están o no están en este libro? Esa sería mi primera pregunta. O si solamente lo que ha salido en este libro es solamente poemas textuales, por decirlo de alguna manera. Cecilia. Hola, Rocío. Bueno, feliz de conversar contigo y feliz de estar de vuelta en México porque precisamente nuestro último encuentro fue allá con motivo de mi muestra en el MOAC y con motivo de esa muestra se publicó un librito que es bueno que los lectores, las lectoras especialmente de México lo conozcan, que se llama Ver oír el fracaso iluminado y que publicó el MOAC junto con Cultura UNAM. O sea, es un libro que se encuentra allá en México y que contiene todo lo que tú decías, o sea, la presencia de lo ritual, la presencia del arte, la presencia de esas dimensiones y no sé si incluye algo de poesía, incluye algunos de mis textos, seguramente textos poéticos en relación a mi arte, pero básicamente es como un libro de pensamiento sobre mi trabajo. El libro que estamos celebrando hoy día se llama Cruz del Sur, entonces pertenece a la colección Lumen de Random House y yo creo que es el primer libro mío que tiene la posibilidad de circular, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, porque hasta ahora todos mis libros, que son casi 30 libros, los que yo he publicado, todos pertenecen a la especie del libro invisible, como tú sabes, Rocío, que es lo que le pasa a los libros de las mujeres autoras en Latinoamérica. Entonces, este libro es diferente de los otros, no solamente por quien lo publica, sino porque ha sido compilado por una joven poeta, que es Victoria Paz Ramírez. Entonces, Victoria tomó un principio muy maravilloso, en el cual ella recorre prácticamente todos mis libros, coge solamente un puñadito, es decir, como tú ves, es un libro flaquito, pero que contiene como 25 libros míos aquí, ¿ves? Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Haciendo como una selección archi y totalmente rigurosa, descubriendo también muchos materiales inéditos. Entonces, con respecto a si aparece arte, aparecen de vez en cuando, por ejemplo, poemas como esto, porque yo vengo haciendo desde los 60, poemas que suceden en el espacio, que suceden en el tiempo, que suceden... Son los poemas de los cuasares, ¿no? Que tienen que ver con los cuasares y Temple Spirit, porque hay varios, ¿no? En ese librito. Desde Sabor a mí, hasta performance orales también están recogidos en el libro. Poquitos, unos pocos. A ver, déjame ver, porque yo llamo cuasares a las improvisaciones orales. Por ejemplo, es algo que yo vengo haciendo mucho. Lo empecé a hacer con mayor intensidad cuando llegué a Estados Unidos en el año 80, porque no había materiales míos traducidos al inglés. Y entonces empecé a improvisar en inglés y en una lengua inventada, entre el inglés, el español, el quechua. Y eso es lo que ha sido reunido en mi libro Speed Temple, que también compiló Rosalcala. Déjame ver si acaso hay cuasares aquí. Me parece que sí hubiera. Hay seis cuasares acá. Sí, fíjate qué fantástico. Es primera vez que se publican en español. ¿En qué momento aparece este libro? Porque, bueno, habíamos, para los lectores mexicanos y las lectoras mexicanas, digamos que interesadas, una de las cosas que fue alucinante fue cuando tú viniste al MOAC, hiciste la primera lectura en nuestro país, y a mí me parecía que no hubieras hecho antes una lectura en México, dado toda la trayectoria y los antecedentes que tienes como poeta. Y creo que una de las cosas que tú has roto y que me parece increíble es justo esta posibilidad de que la poesía sea no nada más textual, sino que la poesía en realidad se realice o se expanda o se vaya, digamos, abriendo, atomizando en múltiples dispositivos, formatos, etcétera, como los palabrarmas, ¿no? Estas palabras que también tenían que, que creo que empezaste en los 70s, ¿no? Que tenían que ver con el collage, con la pintura, cómo el poema se ha ido abriendo, entonces, a todo esto, y cuando llega un libro publicado por Lumen, este Cruz del Sur, llega un momento donde ya te ganaste el Premio Velázquez de las Artes, eres reconocida por todos lados, donde has expuesto en todos los museos habidos y por haber, qué tan importante es que llegue un libro que sea accesible para todos los lectores, porque finalmente Lumen tiene distribución en toda América Latina y en España. Para mí es maravilloso porque es como que, es realmente como si fuera el primer libro. Tengo 72 años, en pocos días más cumpliré 73, y he tenido que esperar hasta ahora para que la poesía latinoamericana diga, sí, Cecilia, existe, ¿te fijas? Entonces, tú y yo conversamos cuando hicimos esa charla en Raustro de Sor Juana, fue tan emotiva, yo hablé de que, en realidad, mi vida de poeta comenzó en México, comenzó con El Corno Emplumado. Entonces, en esos años, El Corno Emplumado tenía la capacidad de circular por todo el planeta. Era una revista pequeña, modesta, pero era tan apreciada y esperada que cuando llegaban, yo creo que a Chile llegaban dos ejemplares, circulaban por muchas manos. Entonces, yo he tenido que esperar como entre el momento del Corno Emplumado que yo publiqué ahí en el 67 y en el 68. Yo tenía 18 años cuando publiqué en El Corno. Fueron rápidamente traducidos, publicados en Italia, publicados en los países más inverosímiles del mundo, y ahora recién se recupera. Entonces, ¿qué pasó entre medio? Lo que pasó entre medio fue la censura, la violenta censura que introdujo la dictadura militar. Pero lo cierto es que esa censura, para mí, comenzó aún antes de la dictadura militar. Porque en mi juventud, yo escribí en los años 60 una poesía erótica diferente a todo lo que se había hecho en lengua española. Entonces, por ejemplo, esa poesía erótica, yo la reuní en este libro que se llama El Censurado. Y me puse desnuda en la portada porque yo en los 60 escribía desnuda. Entonces, esa desnudez no era solamente física, está en mis pinturas, está en todo mi arte, sino que era una desnudez como un abandono de toda la teoría, la epistemología, la ontología occidental, para entrar en un modo de sentir y ser completamente mujer, completamente mestizo, indio, salvaje. Y eso produjo que la gente que leía El Corno en Pumado se fascinó con eso. Lo saludaron como la gran floración del nuevo dadaísmo. Y al mismo tiempo, la violencia contra esa poesía en Chile y en el resto de Latinoamérica. ¿Cuándo, cómo empezó esta salida? En inglés se dice la salida del poema de la página. Yo empecé en los 60 a hacer eso. Entonces, en los 60 yo empecé ya a hacer quipus, a conceptualizar el quipus. Y a hacer mi trabajo precario. Mi trabajo precario son todos actos poéticos, pero realizados en colaboración con el mar, en colaboración con el viento, con las pisadas de los transeúntes, con la caída de las semillas de los árboles. Esa poética mía parece que era ilegible hasta ahora. Y ahora es una poética que le resulta no solamente comprensible, sino necesaria y urgente a la gente joven. Y fíjate que ahora, por ejemplo, en Chile me encontré con la sorpresa de que había un grupo de historiadores del arte, que no son de Santiago, esa es la parte más interesante, que postularon y que están postulando a un Premio Nacional de Arte para Cecilia. Entonces, fíjate que... ¡Ay, qué increíble! ¿Te fijas qué maravilloso? ¡Maravilloso! Las tesis se han sumado y una cantidad de artistas jóvenes admirables, como Fran Benítez, Juana Gómez, músicos, escritores. Entonces, es tan hermoso que como que sale como los honguitos de abajo para arriba. Esta pasión por lo que ha sido prohibido y deleznado por todo el ambiente literario y artístico de Chile. Finalmente es que tu arte es profundamente multidimensional, ¿no? Entonces, esta idea de que puedas trabajar con el lenguaje, con las materialidades, como los tejidos, como las múltiples y diversas materialidades, con la tierra, con el mar, con el viento oculto, como lo acabas de decir, tiene finalmente una proyección, digamos, a una poética que has generado a lo largo de los años, donde la tierra, la ciudad, un conocimiento también antiguo, ancestral, se va interrelacionando con lo contemporáneo, con las preguntas contemporáneas y se esquirla, por decirlo de alguna forma, con todas estas puestas en performance, en la puesta en instalación, en la puesta en escultura, en la puesta en gestos, en la puesta en página, en voz. Y creo que era urgente que se hiciera un ejercicio, como lo que acabas de decir, de que busquen un premio para ti o el reconocimiento, porque creo que desde hace ya muchos años, muchísimos autores, autoras, han estado cerca de tu trabajo y justo viendo toda la potencia que había ahí, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarte, después de toda esta larga trayectoria, después de todo lo que has visto y que has visto también cómo se ha transformado el mundo, ¿no? ¿Qué has visto cómo se ha transformado desde aquel Santiago Chile de los 60's, con la dictadura, con todo lo que ha cambiado para bien y para mal, porque también han cambiado los gobiernos y demás, pero hay otros gobiernos que han mejorado y no la situación tanto en Chile como en América Latina, el papel de las mujeres hoy en día, en fin, todo lo que ha sucedido, la pandemia, ¿cuál es tu proyección hacia las preguntas que se está haciendo Cecilia Vicuña hoy en día, no? Siempre estás trabajando, siempre estás creando, siempre estás cuestionándote, ¿qué es lo que se pregunta Cecilia Vicuña hoy en día? En esta avanzada conceptual, mental, emocional, espiritual, ¿qué te estás preguntando? Lo que me estoy preguntando es, ¿cómo podemos encontrar un lenguaje? Todos nosotros, poetas, artistas, todos los seres que estamos sintiendo la extinción de la vida en el planeta, ¿cómo podemos encontrar un lenguaje que nos comunique y que nos una para despertar hacia otra posibilidad, que no sea el fin de la humanidad? Fíjate que hace pocos días se ha publicado un nuevo estudio de los científicos del planeta que dice que hay nueve fronteras que hacen que el planeta mantenga la estabilidad climática que permite la civilización humana. Así, hemos llegado a ese punto. Entonces, son solamente nueve fronteras que son biológicas, climáticas, etcétera, ¿no? De las cuales cuatro ya se han rebasado. Entonces, nos quedan solamente cinco pequeñas fronteras y frente a esa destrucción, si pasamos esas fronteras, la civilización humana ya no es posible en el planeta más, nunca más. O sea, nos encontramos en un momento de la historia de la humanidad que es diferente de cualquier otro momento. Entonces, yo escribí desde los 60 que la poesía era un modo colectivo de entrar en otro estado, en otra forma perceptual. Entonces, si eso era como una propuesta poética en los años 60, ahora ya no es una propuesta poética. Ahora es la propuesta que necesita la humanidad. Pensar, sentir, sentir, pensar, pero ir de otro modo. Porque si no lo hacemos así, simplemente goodbye, ¿me entiendes? Se acabó. No, nosotros los que sentimos eso que somos, yo creo, somos la mayoría del planeta. Estamos en este momento en un estado de incomunicación y de desunión, porque todas las vías comunicantes son manejadas por poderes que buscan la destrucción de la vida. Entonces, nuestros métodos de comunicación que siempre han sido tan efectivos, porque fíjate, por ejemplo, yo recuerdo en los años 60 cuando no había internet, de todas maneras nos enterábamos de cuál era la poesía que se estaba haciendo en Siberia, la poesía que se estaba haciendo en África, en México. ¿Te fijas? O sea, nosotros los que buscábamos esos hiritos, esos hilos comunicantes, esos vasos comunicantes, siempre los hemos encontrado. Tú lees, por ejemplo, Sor Juano, también estaba enterada de lo que decían los filósofos, ¿te fijas? Aunque había que esperar tres meses que llegara un barco con un libro. ¿Te fijas? No importa, pero el libro llegaba. Entonces, ahora está esa paradoja de que están todos los medios de comunicación disponibles, pero están controlados. Están controlados por fuerzas distorsionantes. Mi pregunta es, ¿cómo encontrar en nosotros mismos la sed, el hambre de continuidad? El hambre, la sed de unión. Porque solamente si nos embarcamos todos en este baile de restaurar la estabilidad del planeta, va a poder haber nuevas generaciones. Así es como se puede plantear la única posibilidad de seguir, de continuidad, como tú bien dijiste. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Nos dio muchísimo gusto conversar contigo. Tú sabes que seguiremos conversando muchas, muchas, muchas otras veces. Y bueno, te mandamos un abrazo hasta allá. Gracias, Rocío.